Hocus Pocus es una película del año 1993, dirigida por Kenny Ortega, ambientada en el día de Halloween. Halloween relata el retorno de tres brujas a la civilización y cómo unos chicos deben derrotarlas antes de que se conviertan en inmortales. La historia comienza en el pueblo de Salem, alrededor de 1693. Zachary Pinks despierta en su casa, solo, y entonces ve por la ventana que su hermana, Emily, sigue a una anciana por el bosque. Él le pide a un amigo que reúna a la gente, entonces sigue a su hermana, y entran en una oscura cabaña. En ella se encuentran tres brujas, preparando una poción en un caldero. La mayor de las tres, Queen y Fred Sanderson, recita la poción, mientras las otras dos, Mary y Sarah, rodean a Emily. Entonces ellas le dan de beber la poción, y luego aspiran el aire junto a ella, volviéndose jóvenes. Y Queen y Fred les dice que cuando todos los niños se salen beban de esa poción, ellas serán aún más jóvenes y bellas. Pero en ese momento se presenta a Pinks a salvar a su hermana, y le grita a Queen y Fred que nunca habrá suficientes niños para hacerla bella. Entonces Queen y Fred le lanza una maldición, y lo transforma en gato. La muchedumbre llega y ahorcan a las brujas, pero éstas primero lanzan una maldición, donde prometen regresar de la muerte, por una noche, cuando alguien virgen encienda la vela negra, que hay dentro de la casa, un 31 de octubre, día de Halloween. Durante todo ese tiempo, Pinks ha permanecido en forma de gato, vigilando que nadie encienda la vela. Pero de repente, un estudiante llamado Max ha encendido la vela, y Max deberá derrotar a las brujas, con la ayuda de su hermana, Tani, y su amiga Allison. Las hermanas Sanderson, brujas reales de Salem. La maravillosa historia de las hermanas Sanderson, también conocidas como las brujas de Salem, ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Aunque su historia se basa en hechos reales, la leyenda ha sido adornada con elementos de ficción y superstición, convirtiéndolas en figuras icónicas de la cultura popular. Contexto histórico, Salem en el siglo XVII. Para comprender la historia de las hermanas, es crucial situarse en el contexto histórico de Salem, Massachusetts, en el siglo XVII. Esta era una época de gran fervor religioso, donde la creencia en la magia negra y brujería estaba profundamente arraigada en la sociedad. En 1692, Salem fue sacudida por una serie de acusaciones de brujería que se extendió como la pólvora. La histeria colectiva, alimentada por el miedo y la paranoia, llevó a la ejecución de 20 personas acusadas de practicar magia negra. Las hermanas Sanderson, aunque no fueron ejecutadas, fueron consideradas sospechosas. Y su historia se convirtió en un ejemplo de persecución y miedo que caracterizaron a esa época. La historia de las hermanas Sanderson es un complejo entramado de realidad y ficción. Si bien existen registros históricos que mencionan a mujeres con ese apellido, en Salem, la mayoría de los detalles sobre sus vidas y su práctica de la brujería son producto de la tradición oral y leyendas que se transmitieron a través de generaciones. No hay evidencias irrefutables que demuestre que las hermanas Sanderson practicaban la brujería. Sin embargo, la persistencia de su leyenda sugiere que estas mujeres fueron percibidas diferente y potencialmente peligrosas en Salem. ¿Quiénes eran? Las hermanas, según la tradición, eran tres mujeres. Bridgette, Mary y Sarah. Se dice que eran conocidas por su comportamiento excéntrico y conocimiento de hierbas medicinales. Esta última característica, aunque hoy en día se considera una práctica médica, en aquella época era visto con recelo y se asociaba a las brujas. La leyenda cuenta que las hermanas vivían en una cabaña aislada, afueras de Salem, donde preparaban pociones y se reunían para realizar rituales. Se les atribuía diversos actos de brujería, como maldecir a animales, causar enfermedades, volar escobas, etc. La historia ha trascendido el tiempo y ha llegado a inspirar numerosas obras de arte y literatura. Su imagen como brujas malvadas y temibles ha sido perpetuada en películas, libros y series, convirtiéndolas en figuras icónicas. Una de las representaciones más conocidas es la película Ocus Pocus, donde se las describe como un trío de brujas que buscan la inmortalidad. Las hermanas, más allá de su historia real o ficticia, simbolizan el miedo a lo desconocido, la persecución de las mujeres y la fascinación por la brujería. Estas mujeres, acusadas de brujería y perseguidas por la sociedad de su época, siguen siendo objeto de fascinación. Su historia, aunque envuelta en niebla, nos recuerda la importancia de la tolerancia, crítica y búsqueda de la verdad. No hay registros históricos que indiquen qué pasó con ellas. Después de las acusaciones de brujería, se cree que probablemente continuaron viviendo en Salem. La leyenda se ha mantenido viva gracias a la tradición oral. Leyendas que se transmiten de generación en generación. Curiosidades. La primera curiosidad es el hecho de que a pesar de su temática, en Estados Unidos la película llegó a las salas de cine un 16 de julio, el lugar del mes de octubre, coincidiendo con Halloween. En un principio iba a ser lanzada directamente en versión doméstica a través de Disney Channel, pero el equipo vio un gran potencial y el reparto como para llevarla a la gran pantalla. Sin embargo, no funcionó bien. Tan solo recaudó 39 millones de dólares, superando a pesar de ello los 28 que tuvo de presupuesto. Y aunque con el tiempo se convirtió en una película de culto, también fue un fracaso a nivel de crítica. Está ambientada en el 31 de octubre de 1993. Sin embargo, si se busca ese día en el calendario, verás que cayó un domingo. A pesar de que hay escenas que transcurren en días habituales de clase, el personaje que aparece disfrazado de diablo es el director Carrie Marshall, de Pretty Woman. Y la actriz que interpreta a su mujer es, en realidad, su hermana, la también directora y actriz Penny Marshall. En un principio, Leonardo DiCaprio fue aceptado para el papel de Max, interpretado finalmente por Omri Katz, pero lo rechazó porque ya estaba inmiscuido en otros dos proyectos. La frase que dice Petey Midler cuando se sube al escenario durante la celebración de Halloween. Hola Salem, mi nombre es Winifred. ¿Cuál es el vuestro? Que es un guiño a una frase del musical Gypsy, cuya adaptación para televisión fue protagonizada por ella. El papel de Sarah Sanderson podría haber sido interpretado por la cantante Jennifer Lopez, que se presentó al casting. Finalmente recayó en Sarah Jessica Parker, con la particularidad de que se trata del único personaje que comparte nombre con la actriz que lo interpreta, Come Little Children, la canción con la que Sarah atrae a los niños, fue compuesta por James Horner, el compositor de la emblemática My Heart Will Go On de Titanic. Curiosamente, investigando sobre su historia familiar, Sarah Jessica Parker descubrió que es descendiente de una mujer que fue acusada de brujería. El siguiente gran éxito de su director, Kenny Ortega, llegaría dos décadas después, en la saga musical High School Musical. Mientras tanto, se había dedicado a la televisión. En el relato, cada una de las brujas tiene una habilidad. Hacer conjuros, Winifred. Seguir el rastro de los niños, Mary. Y atraerlos, Sarah. Para no tener que crear tal cantidad de texto, muchas de las páginas del libro de conjuros estaban rellenas con el mismo texto. La fuente que aparece cuando Tani y Alison bailan después de quemar vivas a las hermanas Anderson es la misma que se utilizó para la cabecera de Friends. En un momento de la película aparece un niño disfrazado de la señora Potts, de La Bella y la Bestia, estrenada por la compañía dos años antes. Aunque estaba orientada a un público infantil, obtuvo la calificación PG, apta para todos los públicos. Fue la primera película de Disney de estas características. Años después, la actriz que da vida a la niña protagonista, Dora Birch, se convertiría en la joven rara de American Beauty. Según el artista de maquillaje, Tony Gardner, tuvieron que bajar el tono de algunos de los maquillajes. Después de que Disney lo considerara demasiado aterrador, la actriz Katie Najimy se ha puesto recientemente de nuevo a las órdenes del director, Kenny Ortega, entes tendientes. El instituto que aparece en la película, el Jacob Bailey High School, era en realidad una antigua escuela de educación primaria ubicada en Salem y se cerró un año antes de la filmación. Se utilizaron hasta nueve gatos con distintas habilidades para el papel. Para las escenas en las que hablaba, se utilizó tecnología CGI. Se hicieron siete estatuas diferentes para el momento en que Beatty Midler queda petrificada. Una de las estatuas utilizadas se encuentra en el restaurante Planet Hollywood de Orlando, Florida. La canción Almost Unreal de Roxette fue compuesta inicialmente para la película, pero también formando parte de la banda sonora de la peli Super Mario Bros. Esta ya te la sabes. Después de muchos rumores, se confirmó la secuela y se estrenó con éxito en Disney+. Un mes antes de Halloween. ¿Habrá Ocus Pocus 3? Pues bien, aunque no se ha confirmado, hay que ver Ocus Pocus 2 hasta el final. Una escena post-crédito deja la puerta abierta. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.